Con los aplausos de ustedes, recibiremos a la mujer, a la belleza pachunera. Son ellas, la señorita Lilian Elizabeth Cocón Zipac, Quilocté, Ticonelá, 2013-2014. Fuertes los aplausos para Lilian Elizabeth Cocón Zipac. Seguidamente, presenciaremos el ingreso de la señorita Lourdes María Cajay Paz, Quilocté, Ticonelá, 2013-2014. Fuertes los aplausos para Lourdes María Cajay Paz. Seguidamente, presenciaremos el ingreso de la señorita Diana Azuceli Benavente, Flor de Mayo, 2013-2014. Engalana también este escenario, la señorita Jessica Alejandra Santizo Mijangos, Madrina del Deporte, 2013-2014. Señoras y señores, recibimos a la mujer pachunera con fuertes y calurosos aplausos.